Es uno de los desafíos más importantes de los 141 años de la Cruz Roja en la Argentina, pero también lo es a nivel global. Es la primera vez que la Cruz Roja en todo el mundo tiene 193 operaciones abiertas de manera simultánea. La primera vez también en nuestro país que estamos con operaciones en las 24 jurisdicciones de manera simultánea. En un momento tan complejo, en una emergencia que atraviesa a todos, porque también a nuestra gente, a sus familias, fueron afectados por esta pandemia. Y cuando todo era incertidumbre, nuestros voluntarios salieron a ser parte de la solución, a ponerle el cuerpo a esto, a estar al lado de todos los argentinos en momentos de tanta incertidumbre y tanta angustia. Así que para mí es una emoción y poder estar aquí hoy también, como decía en esta filial, que es tan lejana en kilómetros, pero tan cercana en los corazones a todos los que vivimos en Buenos Aires, es un justo reconocimiento al trabajo que han hecho.